Juanjo, cuéntenos por favor ahora sí acerca de su participación tanto como director artístico de la compañía Sonolux es una compañía discográfica como usted también en esa época era reglista, músico director de orquesta y cuéntenos también de la orquesta Sonolux cuéntenos todo eso bueno, yo empecé a trabajar con Sonolux y empezamos grave, grave hicimos cantidad de grabaciones en el 57, 58, 59, 60, 61 y inclusive yo hice muchas cosas ya con el nombre mío orquesta de Juanjo Vargas estando en Sonolux estando ya en Sonolux como director artístico entonces hice muchas cosas, inclusive hicimos una serie muy grande de La Chelle inclusive hasta hice una versión de Te Olvidé pero cuando en el año 61, en esas reuniones que nosotros hacíamos todas las semanas, tocaron el tema y decían, oiga, estábamos gastando plata en grabación como locos está bien que nosotros estamos haciendo, claro que la fábrica va muy bien y todo pero tenemos que buscar algo más efectivo, una cosa que nosotros veamos que estamos haciendo de inversión pero para que podamos que la fábrica crezca mucho y entonces dice alguien, bueno y ustedes que pagan tanto de grabación, que por que no hacen una orquesta una orquesta propia, una orquesta, la orquesta son los rusos, la orquesta es lo que quieran, pero ponen el nombre que quieran, pero fijan una orquesta y ponen a los rusos a ganar sueldo y entonces llamaron a la gente que manejaba la contabilidad y hicieron un informe y efectivamente los costos se puede hacer esto y poner estos precios y estos sueldos y podemos bajar el costo y no la calidad entonces el maestro le diría que bueno, pero consideramos los mejores músicos con los mejores músicos tenemos calidad y buenos precios entonces en esa época un músico para ganarse un millón de pesos, digo mil pesos mensuales era muy difícil ¿cuánto? ¿un millón de pesos? no, no, mil mil, ah, no, tal vez más, cien mil no, por eso ah, de la nómina de los músicos los músicos, los músicos de la calle que yo me gano mil pesos mensuales eso no era, porque uno, yo por ejemplo grababa, en una noche grababa cuatro o cinco números eran cien pesos y si usted lo multiplica por un mes claro, claro ¿no? no, sería por ahí si uno platica un billetico gordo como decimos ahí como tres mil pesos si, si no pero eso no se ve todos los días pero si nosotros aseguramos dar un buen sueldo conseguimos música y le podemos poner más alto para que los músicos caen bien. ¿Quién fue la idea de organizar las orquestas onoluxes? Entre el maestro Luis Uribe y mi persona. Entonces empezamos a hacer números y a poner nombres. Vea, ¿por qué no traemos de Bogotá a Fulano? ¿Por qué no traemos de Barranquilla a Fulano? ¿Por qué no aprovechemos de los que están en Medellín? Y empezamos y arrancamos la orquesta. Mencionemos entre otros maestros. Entonces dice el maestro Luis Uribe, vea, yo quiero tener aquí a Gabriel Uribe. Uribe, casi nada. Barranquillero, flautista. Y era el solista de flauta de la sinfónica. Casi nada. Padre de Blanquita Uribe y de Jaime Uribe. Y entonces, no estoy seguro si lo que voy a decir es cierto, pero empezamos a investigar y eso, más o menos, él se ganaba por ahí como 1.200 o 1.500 pesos mensuales. Se le ofrecieron más. Y entonces yo le dije, ¿por qué no le ofrecemos 2.500 para arrancar? Sí, sí. Y estuvieron de acuerdo. Y empezamos a buscar músicos y toda la cosa. Yo pensé en Álvaro Rojas, ¿no? Entonces... Taxofonista. Taxofonista de aquí, de Medellín, que tocaba en la orquesta que dirigía Macaroni. Ah, también. Sí, sí, sí. Y entonces, empezamos a traer... Peñalostro. Peñalostro. Sí, yo lo puse después en la nómina, pero como arreglista. Ah, como arreglista. Entonces, se armó la orquesta, ¿no? Entonces, trajimos de Bogotá a Rafico Valera de Bogotá, trajimos al Cachaco Arango para que tocara también la flauta, ¿no? Porque con Gabriel teníamos flauta, clarinete y saxofon alto. Entonces, y con el Cachaco teníamos lo mismo también, flautista, clarinetista. Entonces, la cuerda de los saxos ya estaba. Y eran cinco saxos. Ah, cinco barros. Tres cinco saxos. Estaba Gabriel, estaba el Cachaco, estaba Alvaro Rojas, el primer tenor, estaba Óscar Hernández, en el segundo tenor, que también tocaba cosas de... Tipli. De Tipli, guitarra y todas esas cosas. Cuerdas. El bobo que le llamamos nosotros, el bobo Óscar. Bueno, ¿y quiénes...? Sí, ahí estaba Luis Cataño, que tocaba Alvaro Rojas, con la orquesta de Lucho. Sí. Y ya en ese tiempo, se estaba desarmando la orquesta de Lucho, porque ya Lucho estaba armando los viajes del país y para Bogotá. Bueno, eso pero... Es decir, Lucho lo devolvió a Bogotá en el 62. Usted me dice que estaba... Estamos hablando del 57, 58. No, estamos hablando del 61. Ah, el 61, ya. Claro. Para la orquesta de Lucho, sí. Sonolux, 61. Sonolux, 61. Pero entonces, ¿en qué año se fundó la orquesta Sonolux? En la Apedeado del 61. Ah, ya. Sí. Y entonces, de la orquesta de Lucho, se habían quedado aquí en Medellín, Manuel Cervantes y Miguelito Espino. Ah, claro, trompeta. Sí. Entonces, y se quedó también Arcelino Montes. Maestro, pero... Porque ellos entraron, ellos entraron a la banda. Pero, hay un video que circula por ahí, donde sale la pollada colorada y Miguelito Espino hace un solo de trompeta con Lucho Bermúdez en Intravisión en Bogotá en el año 62. Sí. Entonces, de pronto fue que estuvo por allá y se devolvió a alguna cosa. Miguelito Espino, el bajito, que todavía vive en España, creo. Sí, cumplió el año en Bogotá. Sí. Cien años. Cien años ya tiene. Ah, caray. Ya, eso es buen dato. Entonces, bueno, trompetas, ellos. Y, bueno, ¿usted estaba en el piano? Yo no estaba en el piano. Ah. Yo era director artístico de la empresa. Pero usted seguía siendo músico. Pero yo iba a hacer mi trabajo de director artístico. Ah, artístico. Ya, ya, ya. Pero entonces el maestro Luis Uribe, bueno, llegué y me dice, necesitamos dos cosas. Un pianista que toque de todo, que toque popular, que toque clásico, que toque música cubana, que toque horros, que toque música del interior, bambú, vacío, que todo. No. No. Y un policía. ¿Cómo así? Es decir, resulta que Sonoluz en ese momento cambió administrativamente, dio una vuelta de 360 grados. Ya, ya, no estaban los boteros como dueños y fundadores, sino que eran socios. Ah, ok. Minoritarios. Entonces, entró la tipografía Bedú. Sí. De Félix y de Bedú. Sí. Para manejar, Sonoluz. Entonces, Guillermo de Bedú, ya era el gerente. ¿No? Y Guillermo era muy amigo de nosotros desde que nosotros estábamos en la orquesta de Lucho en el campestre. ¿Entiendes? Y entonces dice, no, pero es que yo conozco a ese pelado. No, tranquilo. Yo sé quién es. Él es el director artístico, pero yo lo necesito que él sea un ejecutivo que me maneja a esos músicos. ¿Usted era más joven que él? Sí, claro. Yo era un pelado. Yo tenía 37 años. Entonces, me dice, entonces cuando me llamaron a mí, a ofrecerme la situación y a decirme, vea, usted, el maestro Luis Uribe dice que usted debe estar en el piano y dirigiendo la orquesta. Y usted es el director ejecutivo de la orquesta de Lucho. ¿No? Porque el maestro Luis Uribe ya no quiere estar en ese puesto. Él dice que usted es un tipo joven y maneja a todos los músicos y con ellos ha grabado mucho. Entonces, hágase cargo de eso. Y entonces yo le dije, sí, pero esos son dos puestos. Una cosa es mi función como director artístico de la orquesta y otra cosa es cuidar a los músicos y tener autoridad sobre ellos. Y dice, bueno, entonces, ¿y este cuánto se está ganando en ese momento? En el 61 yo me gano 3.500 pesos. Más que cualquier músico de los demás. Sí. Como director artístico. Y dice, bueno, entonces, yo le dobleteo eso ya. 7.000 pesos mensuales. ¡Cara! Un billeto. No. Yo dije, bueno, y usted va a ser el que va a manejar. Es los músicos. Y esa orquesta la vamos a poner, la vamos a tirar para el ciego. Lo vamos a llevar a que vaya a otras partes del país, que vaya a los carnavales, que vaya a la feria de Cali, que vaya muchas cosas. Eso tiene que irse para arriba. Sí. ¿No? De usted depende todo lo que pase. Sí. Y yo acepté. Sí. Acepté. Usted tocaba el piano ahí. Yo tocaba el piano. Y era el director. Acepté todo. Pero todos ellos me querían como un hijo. Claro, claro, claro. Ya eran mayores. Porque eran como los papás míos. Pero todos eran buenos amigos míos. Pero aceptaron. Buenos amigos míos. Maestro, ¿y en el bajo quién estaba? Estaba Pedro Echemendía. Ah, Pedro Echemendía. Eso lo traje yo de Bogotá. Lo traje yo de Barranquilla. De Barranquilla. Lo traje. Lo traje de Barranquilla. Estuvo con la emisora Atlántico Yad Bani, con la emisora Fuentes. Eso. Y tenía tres bateristas. Estaba un hermano de Manuel Cervantes, que era Reyes Cervantes. Reyes Cervantes. Estaba Viroli. El Negrito Viroli. El Negrito Viroli, que trabajaba con Lucho. Sí, ese era Cartagenero. Sí, Cartagenero. Sí. Y había el Mono Díez, que tocaba la música del interior. Bambú. El Mono Díez. El Mono Díez. El Mono Díez. Andesito Ramos. Eso. Andesito Ramos. Que era el que tocaba conguero de Lucho. Sí, claro. Entonces se vino para la Sonorux. Para la Sonorux. Y los trompetas fueron varios. Estuvo Lambayo una época. Después estuvo otro más que ellos no conocían. Estuvo Tibalito. ¿No estuvo el monte Miguel? No. Estuvo el cubano. Ellos siempre me decían. Alberto. Alberto Díaz. ¿También? Alberto Díaz. También. Y había un solo. ¿Un solo trompetas? Un solo trompetas. ¿Quién era el monte? Sí, un monte. Porque Montes, en la orquesta de Lucho, no tocaba truco, tocaba el bajo, con la orquesta de Lucho tocaba el bajo, y cantantes hubo muchos, varios, pasó desde Amparito Jiménez, Lita Nelson, porque ese año eran invitados, no eran de nómina. De nómina estuvo Sanitar Las Carras, que se murió al primer año de la orquesta, que se fue a pasar por la calle, aquí en Medellín, fue a pasar una calle, y un carro la atropelló, y le hizo una heredita aquí, en las piernas, y ella no fue a hacerse nada. Se despidó. Y cuando llegó allá, le dije, no, no, no lo llevo. Llevo a la clínica, como así que está chorreando y, no, pero es que el ensayo, pero no, 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 es que el ensayo, la mandamos. Y nosotros, precisamente, por la tarde, nos avisaron que teníamos que ir a la feria a Bogotá. Y entonces, íbamos con la orquesta a Bogotá, con la Sonoruz, a la feria del libro, con esta hora y en Bogotá. Entonces, y ella tuvo que quedar, no pudo viajar. Cuando vinimos, ya habíamos estado. ¿Cómo así? Y entonces... ¿Y de hombres, cantantes? Estuvo Mario Gareña. ¿Mario estuvo ahí? Sí. Sí, Mario Gareña estuvo... 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 Estuvo Franco Cortés. Franco Cortés. Que todavía vive. Sí. Estuvo... Antonio González. Ajá. También. Que está muy enfermo. Sí. Tiene Alzheimer. Estuvo... Una española. ¿No? Que era la esposa del primer trompeta de... 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 de la orquesta de los Melódicos. Ajá. Que es colombiano y creo que él se quedó ahí. Maestro, ¿y los arreglos quién los hacía? Vea... Yo... Como... De todas maneras... Yo... Hacía mis funciones de dirección artística. Y mis funciones... Como de la orquesta. Sí, sí, sí. Entonces... En ciertos momentos yo me... Aquí necesitábamos más arreglitas. Claro. Claro. Uno solo... Sí, sí, sí. No puede darle cargo de todo. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces... Yo contraté... A... 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 Peñagosa. Peñagosa, sí. Y él terminaba viviendo en Medellín. Ajá. Estando allá... Estaba en Bogotá o en Barranquilla. Ok. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Pero de todas maneras... Se vino para acá. Se vino para acá. Ya estuvo un tiempo hasta que la orquesta... Se acabó la orquesta. ¿En qué año se acabó la orquesta? No, eso fueron... Parte del 61. Sí. Todo el 62. Y parte del 63. Realmente dos años. Ah, ok. Hicimos... 9 en un play. 9 en un tenis. 9 en un tenis. Ah, que bien. Que esta Sonolux. Bueno, pero... El repertorio de la Sonolux era más... Gaitas. Porros y cumbias. No. Hubo de todo. Sí. Porque inclusive hicimos... Con el Mundo Arias... Hicimos muchas cosas. Hasta boleros y otras cosas. Eh... O sea, el Mundo Arias como arreglista de la Sonolux. Como arreglista de la Sonolux. No, no, no. Él tenía un sueldo. Le teníamos un sueldo. Como arreglista de la empresa. Sí. Y ahí hizo la Gaita Sonolux. Y... Merecumbe de la Flora. Sí, sí. Muy buena. Excelente. Bueno. Hicimos unos poleros con él también. Sí. Bueno, y usted como... Ya como solista. ¿En qué año fueron las cumbias espaciales? Pues... Se acabó la Orquesta Sonolux en el 63. Sí. Yo seguía haciendo... Los Vargas. Que tenía una cosa que yo la tenía dispuesta desde años atrás. Pero... Nunca... Pues se podía ver porque no había tiempo. Entonces, hice una cosa... Con temas americanos. Pero... Eh... Mediéndole un poquito de cosas... latinas. Entonces... Eh... Hice un grupito. ¿No? Y muchos músicos de la Orquesta Sonolux. No se acuerdan de Medellín. Sí, claro. Y... Miguelito sí se fue para Cali un tiempo. Y... Y... Pero... Después de la Orquesta Sonolux, hice por ejemplo... Eh... ¿Cómo se llama esto? Colombia Brass. Ah... Eso. Sí. ¿Eso cómo fue? Colombia Brass. Metales. Sí. Lo que pasa es que... Existía en Estados Unidos... Un grupo que se llamaba Tijuana Brass. Sí, claro. Tijuana Brass. Y entonces... El... Representante de ellos vino a Colombia... Y nos ofreció la Tijuana Brass. ¿No? La oímos... Y nos gustó. Yo estaba en el comité ese día... Y cuando lo oí, dice... Oye... Eso está muy bueno, hombre. Me dice... Y me pregunta... Bueno... Y ese grupito que contiene, ¿no? Eso tiene dos trompetas y... Y guitarra y... Y piano y... ¿Una sonora? Sí, como... Pero... Tocando pues la música... Americana. Americana. Tipo... Tipo... Eh... Vaquera. Sí. Sí, sí, sí. Entonces... Me dice... Bueno... ¿Y nosotros qué podemos hacer aquí? De nosotros. De los nueve. Ocho. Con temas colombianos. Ah... Y... Y yo pues... Claro. Todo eso se puede hacer. Entonces... ¿Qué le ponen? Me dice... Hagámosle... Ellos se llamaban Tijuana Brass. Entonces... Hagámosle... Colombia... No... Colombia atrás. Ah... Y entonces... Bueno... Y los dos trompetas... Están... Están en Cali. Lo bueno... Para hacer eso... Están en Cali. No está alguien... ¿Quién era? Entonces estaba... Miguelito Espino. Estaba Miguelito... Y estaba... Fabio Espinoza. Ah... Casi nadie. Entonces... Mandé por ellos... Ellos trabajaban... Lunes... Martes... Miércoles... Viernes... Sábado... No... Menos el domingo... Pero de lunes... A sábado... Estaban ocupados... Trabajaban de noche... En un lugar... Y entonces... En Cali... Y entonces yo... Hablé con ellos... Y les dije... Bueno... Tengo un proyecto... Para hacer... Casi... Un non-play... Un non-play... Ah... Entonces... Le dije... Bueno... Yo... Eh... Aquí pagamos... 25 pesos... Porque a no... Yo les ofrezco 50... Porque a no... Libres de todo... Es algo... Entonces yo... No... Pero nosotros... No podemos pernoctar allá... Hagamos los domingos... Yo cojo el primer vuelo... El domingo... Y nos venimos el mismo domingo... En el último vuelo... Y yo... Bueno... Y entonces... Lo que hacemos... En un solo... En un solo... Eh... Sesión de grabación... No alcanzamos... No... No... Lo que podamos hacer... Es... En el día... Sí... Y hicimos... Dos sesiones... Seis números... Seis números... Seis números... Al siguiente... Al siguiente... Al siguiente... Y los arreglos... Y yo los prepare... Los prepare... Colombian Brass... Sí... Eso pegó más... ¿Ah? Eso es instrumental, ¿no? Instrumental, sí... Pegó eso... Entonces... Fueron como los inicios del jazz... Más o menos... Un poco de... Un poco de... Aunque ya había habido... No... Ya había habido... 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 Ya así... Al siguiente... Cuéntenos un poco... Acerca del proyecto... Cumbias espaciales... Eso cómo fue... Bueno... Una vez terminado... El proyecto... De Colombia en Brass... Entonces... Ocurrió... En Sonoluz... Un detalle... Que no sabíamos nosotros... Que eso podía ser... Que pasó... Apareció... Un... Representante de la RCA... Víctor... Porque nosotros... Teníamos en Sonoluz... En esa época... La licencia de la RCA... Y la estábamos utilizando... En el repertorio... De... La Argentina... De los tangos... ¿No? Entonces... Cuando ellos... Cuando apareció... Ese... Representante de la RCA... Decía... Vea... Nosotros hicimos un sondeo... De... ¿Cuál es la música... Que más... Que más gusta de Colombia... Es la cumbia... Claro... Entonces... Nosotros pensamos... Estamos dispuestos... A... Estar... En un... En un álbum... Que ustedes quieran hacer... De cumbias internacionales... Ok... Entonces... Le dije... Bueno... ¿Y por qué no utilizamos... Temas internacionales? Maestro Juancho... Veníamos hablando... Acerca de... Del proyecto... Las cumbias espaciales... ¿Eso... Fue un proyecto internacional... Argentino... Con la RCA Victor... ¿Cierto? No... Es... Con... Con... Con la RCA Victor... De Estados Unidos... Ah... Ok... Si... Entonces... Eh... Cuando estábamos en la... En la reunión... Con el... Enviado de la RCA... Llegamos a la conclusión... Que se podían hacer... Temas internacionales... Convertidos en cumbias... Ellos... Bueno... No... No eran músicos... Los que estábamos ahí... Pero... El único músico era yo... Que tenía que defender la idea... Ajá... Y entonces... Me dicen... Pero... ¿Cómo qué? ¿Cómo... ¿Cómo grabar qué? Y yo... ¿Cómo les parece... Si hacemos... La cumparcita en cumbias? Y pegaron el grito... Sobre todo había... Un tipo argentino... Que decía... Che... Pero... ¿Cómo vas a hacer eso? Y yo... Y yo... Y yo... No... Te vamos a matar... Y yo... Y yo... No... Todo eso se puede en música... Todo eso se puede convertir en música... ¿No? Y entonces... Como la cosa... Estaba así... Que no creían... Que eso se podía hacer... No sé... Yo le dije... Bueno... Hagamos una cosa... Yo voy a hacer... Dos temas... Sí... No... No exactamente... Con... Cualquier... Otro temas internacionales... Convertidos en cumbias... Ajá... Y mandamos una muestra... A... A... A Sonoradio del Perú... A ver qué ellos... Cómo les parece la idea... Ah bueno... Y la aceptaron... Y yo entonces... Grabe... Eh... Ódiame... Que es un valse... Sí... Y... 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 Y la flor de la canela... Claro... ¿No? Entonces... Mandé... En ese tiempo... Estamos hablando del año 65... En el año 65... No había... La tecnología actual... Ajá... Entonces... ¿Qué podíamos hacer nosotros... Para poder... Mandar una... 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 Una muestra... Sí... Pues... Hicimos la grabación... Se hizo... Un demo... Un demo... ¿No? Con un disco original... Y... Lo mandamos... Al Perú... Por correo... No existía... Eh... Nada... El internet... Eso no existía todavía... Y entonces... A los poquitos días... Llegó... Un... Un... Un telegrama... ¿Ustedes cuándo siguen... Grabando eso? Entonces... Contestamos... Grabamos en tal fecha... Por la noche... Entonces... El día de grabación... Yo estaba... Preparando... El estudio... Para seguir adelante... Con... Ahí yo tenía... Todo... En... La programación... De... De los play... Y entonces... Cuando... Yo empecé a grabar... Como a las 10 de la noche... Porque me gustaba grabar... Ya en la noche... Que no hubiese... Un ruido... Nada... Es que no se metiera... El ruido de la calle... ¿Dónde? ¿Aquí Medellín? Allá en Medellín... En Sonolux... Ah... En Sonolux... Cuando... 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 Sonolux... Pero usted... Usted ya... En ese momento... No era director artístico... De Sonolux... No... Sí... Yo seguí... Sí... Claro... Yo era... O sea... Se terminó la orquesta... Sonolux... Pero usted siguió... Director artístico... Ok... Ok... O sea... Este era otro proyecto... Pero ya... Nombre suyo... Sí... Claro... Ok... 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 Yo vine organizando el estudio... Cuando apareció... El gerente... En el segundo piso... Del... Entonces... Escud yo... Cuando... Leve que me llamaba... Guancho... Don Antonio dice que suba un momentico que le van a presentar unas personas... Seríaohenta... Entonces yo subí... Y entonces... Y encontré un señor... Y me dice... Eh... Yo soy... El gerente... De Sonoradio... Del Perú... Eh... yo recibí el disco que usted nos mandó de muestra y le tengo a venir a pedir excusas porque yo estaba convencido de que ustedes nos estaban engañando, que estábamos seguros de que ustedes mandaron a hacer eso afuera, al exterior, que lo mandaron a hacer a Estados Unidos, lo mandaron a hacer a Europa, pero no creíamos que eso era aquí, hecho aquí en Colombia y con músicos colombianos, no, eso está muy bueno, siga adelante, y me dieron la aprobación y eso salió y eso le dio la vuelta al mundo. Maestro, recuérdenos quienes participaron ahí, yo estoy seguro, o corríjame, ahí estuvo Hermides Benítez en la batería. Sí, claro, Hermides, fíjense una cosa, la gente decía que porque yo le daba oportunidad a ciertos elementos musicales que no leían música, pero yo le dije, vea, eso no es problema, si uno sabe que esa persona tiene una buena capacidad musical, no necesita ser músico. Lo mismo que pasa, por ejemplo, sin ofender a nadie, lo mismo que está pasando actualmente con un número que ahora le contaré, que ya lleva visitas en YouTube, de casi nueve millones de visitas, y lo hice con un bajista que nadie cree, y él, yo no puedo ofender con Fruco, y Fruco no le es música, pero Fruco es un gran músico, es un gran músico, entonces no hay que estar haciendo racismo, no. Claro, claro, claro. Entonces... ¿Y qué otros músicos participaron en ese proyecto? Bueno, pues ahí estuvo el maestro Álvaro Rojas, estuvo el maestro Gabriel Uribe. Ah, también, casi nada. ¿En la flauta? En la flauta y en el alto, en el germete. ¿Eso se grabó en vivo o así por parte? No. Da la casualidad de que ya en el 65, ya Sonoluz tenía una máquina trabajando en forma digital. Ah, ¿sí? Sí, tenía tres cabezas digitales y entonces teníamos una consola que no es la consola grandotota de ahora, sino esa consola que había en esa época tenía seis entradas, pero como teníamos tres cabezas que eran independientes, entonces, pues, si multiplicaba las seis por tres, teníamos 18 tracks. Entonces, podíamos hacer maravillas. Yo le preguntaba, para que no se nos vaya la idea, ¿quiénes otros músicos participaron ahí? Pues, a ver, ahí estaba Fabio Espinoza. Sí. 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 Entonces, que hizo un solo muy bonito. en uno de los números que era Odíame. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, y también... Congas, ¿quién me llamó ahí? Estaba un hermano de Elvíde Benítez. Ah, sí, sí. ¿Estaba Neí? No, estaba Lewis. Ah, Lewis. Y Jaime Galé, el papá de Diego, tocaba las maracas. Ah, maracas. Sí. Porque Jaime, en esa época, era baterista. No cantaba. Ah, era percusionista. Sí, sí, sí. Sí, era percusionista. Y... 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 Y también necesitábamos una persona que... Y el bajo era Pedro Echemendía. Ah, Pedro. ¿Pero fue eso? Claro, porque él se quedó viviendo aquí hasta que murió. Sí. Ah, qué bueno. Sí. Bueno, y... Bueno, ahí había trombón también, a mí. Sí, nosotros, por ejemplo, armamos una trombonería con gente que no estaba en la orquesta de Sonoluz, sino... Porque ya eso no existía. Sí, sí. Entonces estaba el maestro Jorge Orejuela, estuvo como trombonista. Estaba Arsenio Montes como trombonista. Y necesitábamos algunos efectos de trombón, pero también como efectos de solistas. Entonces, Manuel Cervantes, que era la primera trompeta de la Sonoluz, era un gran bombardino. Ah, ok. Entonces, con el bombardino hicimos el sonido del tercer trombón y también los solos, aparte. Hicimos muchas, hicimos un coro, un coro de femenino, con Teresita Rendón y con su hermana Blanca Rendón y con una peruana que estaba aquí, de paso, cantando el de allí, que ya no me acuerdo el nombre. Pero hicimos un trío y el maestro, Julio García, yo lo contraté para que hiciera el montaje de las voces, porque todo estaba escrito. Sí. Y todo estaba escrito, eso no era una cosa así de oído. Pero el tratamiento de las voces se ocupó con el celular. Sí, yo lo escribí todo. Entonces, bueno maestro, pero yo esta mañana vi allá ante el doctor Burgos, él me mostró unos long plays suyos, allí estaban las cumbias espaciales y otro, Guancho Vargas y su orquesta. ¿Cuántas producciones hicieron ustedes de eso? Las cumbias espaciales, ¿fue un long play o fueron varios? No, fue un solo long play. Después hice otro parecido en disco Fuentes. Ah, Fuentes. Sí, ya en el año 70. Pero más o menos de esa onda, así de, es como utilizando elementos del jazz con la música de nosotros. Sobre todo con la cantidad de repertorio que tiene Fuentes. Bien. Bueno, entonces, bueno, del 70 para acá, ¿usted qué hizo maestro? ¿Usted cuándo se retiró de Sonolux? Lo que pasa es que yo en el 67 pasé a Codiscos, trabajé allá como unos 10 meses. Ah, o sea, de Sonolux pasó a Codiscos. Sí, en el 67. Y en el 67, a los 10 meses, pues, acepté pasarme a Fuentes. Ah, también. Pero, ¿ahí de qué? ¿Director artístico? Director artístico, sí. Ah, claro. Yo en el 67, 68, 69, 70. Y en el 71 me ofrecieron una cosa que yo quería hacer toda la vida, que era algo muy cercano al jazz. Y entonces apareció en la oficina mía de Fuentes un norteamericano buscando un pianista que pudiera acompañar shows americanos. Y entonces, yo en esa época ya me ganaba 7 mil pesos mensuales. Y como director artístico de Fuentes. Y ese gringo me ofreció como 2.500 dólares mensuales para acompañar artistas y shows americanos. ¿Todo? ¿Aquí en Medellín? No, ahí en Estados Unidos. ¿Ah, en Estados Unidos? En Estados Unidos y fuera de Estados Unidos a donde me mandara la empresa que él estaba representando. Y entonces, yo hablé con José María Fuentes. ¿Con el curro? Sí, no, con José María, hijo de don Antonio. Ah, hijo de don Antonio Fuentes. Sí. Y entonces, hablé con él y le mostré el contrato. Y entonces sacó una maquinita así de manivela, de la época, del año 70. Y entonces me dijo, hombre, ve, eso más o menos son como 28 mil pesos mensuales. Eso, casi 30 mil pesos mensuales. Eso es mucha plata. Mucha plata, sí. Y yo no puedo hacerlo porque, no, usted está en la primera línea del TAF de la empresa. Sí, claro. ¿Por qué no se va un semestre? No, y yo le doy como un permiso, una licencia y vuelvo otra vez a la fábrica. Y es donde que me fui. Me fui para Estados Unidos para allá. Y resulta que cuando yo llegué a Estados Unidos, resulta que se vea el trabajo, el primer trabajo es ir a Las Vegas a trabajar allá en los casinos. Que la empresa es la que maneja eso. Y cuando llegué a la empresa, el que manejaba eso era un tío fracinato. Entonces me dice, y hablaba bien español. Y me dice, bueno, es para acompañar artistas. Y tranquilo, vamos a, le dicen que usted toca el jazz. Muy bien, hagamos un ensayo. Y ya me quedé seis años. ¿En Estados Unidos, trabajando como pianista? No solamente en Estados Unidos, sino en Estados Unidos, en casi todo donde había casinos. Sí. Y después Las Vegas, Nevada, todas esas cosas. Y había casinos en otras partes de Estados Unidos, en los hoteles, en todas esas cosas. Y después me mandaron para las islas de Holanda. No, de aquí de Antillas Holandesas. Antillas Holandesas. Y Curazao, Aruba. Sí. Y entonces estuvo un tiempo. Cadena de hoteles. Eso, cadena de hoteles. Estuve trabajando todo ese tiempo por allá. Con cerca de 20 años. Y mucha gente creyó que yo estaba trabajando con Francina. Y yo no, eso es mentira. No, no, yo trabajaba, acompañaba a los artistas que... ¿Los nacionales? ¿De show? De show. ¿Eran americanos? Sí, eran americanos. Pero a usted le ponían su parte, ¿no? Su particella y usted le... Sí, claro. O sea, usted estaba trabajando, ¿era como músico, intérprete, como músico? Sí, como músico, sí. ¿En los años 70? En los años 70. ¿En los años 70?